Hey que no que gente como estan el dia de hoy espero que esten de lo mejor en este momento vamos a presentar un dispositivo bastante bastante interesante que es basicamente un USB con una conexion OTG asi que vamos a poder almacenar datos directamente desde nuestro dispositivo movil o desde cualquier dispositivo ya sea un Android o una computadora con acceso a USB tipo C o cualquiera que tenga esta conectividad El dispositivo de SanDisk es bastante bastante bonito es un dual drive USB type C de 32GB que en este caso como solo lo utilizo para pasar archivos o hacer un pequeño respaldo no ocupo mucho pero sin embargo les puedo decir que es un dispositivo bastante interesante vamos a poder liberar espacio de nuestro teléfono y transferir los archivos de alta velocidad ya que es USB 3.1 asi que vamos a poder transferir los archivos de hasta 150MB por segundo y tiene un conector reversible USB tipo C y el conector USB A o el tradicional que tenemos para asi poder pasarlo entre los dispositivos Podemos utilizar la aplicación SanDisk Memory Zone que es para Android y nos va a ayudar a administrar la memoria del dispositivo y el contenido Este tipo de unidades son bastante accesibles ya que son quizás un poco más caras que las micro SD pero podemos tener un respaldo físico externo a nuestro dispositivo móvil Así que el embalaje es bastante bastante bonito se siente muy bien al tacto parece que es un dispositivo bastante cuidado y que esperemos que en este caso por el tipo de mecanismo de acción que es como una clase de ganchito no tarde en no echarse a perder Esperamos que tarde bastante ya que si se ve algo frágil sin embargo hasta el día de hoy lo he utilizado de manera constante y sigue vivo el dispositivo Así que bien esta unidad flash tipo C es con un precio de aproximadamente 700 pesos mexicanos es una bastante buena opción para poder almacenar archivos de nuestro teléfono fuera de el mismo Y bien esto es el video todo por mi parte espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse darle like y comentar cuídense bye